Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recordad, deja like y suscribíos a este canal, vamos con la noticia de hoy porque empiezan a hablar mucho de un jugador, de una salida de un jugador de Real Madrid en enero ¿No es Arabia? Como mucha gente se piensa, si no sería la Premier League ¿Y de qué jugador estamos hablando? De Ceballos, ¿y de qué equipo? De la Aston Villa ¿Dónde juega? Bueno, juega, entrena Emery Y parece ser que allí están intentando mejorar el equipo, allí la Premier sabemos que tiene bastante pasta y van a intentar fichar a Ceballos este mismo invierno, enero, ¿no? Y va a pagar más de lo que paga el Real Madrid y por eso, viendo lo poquito que va a jugar Ceballos con el centro del campo que tenemos, va a jugar muy poquito pues sí que se estaría pensando en una venta, ¿no? Y subir a Nicopaz en vez de a Ceballos Creo que no sería una mala solución, sinceramente, no sé cuánto podemos sacar por este jugador 20 y pico, no lo sé, no lo sé sinceramente Todo lo que vengas es bueno, la verdad es que es un jugador interesante pero es que en el Real Madrid no juega casi nada, ¿no? Juega poquísimo y va a seguir jugando poquísimo con el centro del campo que tenemos Pero bueno, también están ahí copas de centro del campista que puede subir si se va este jugador, entonces tampoco sería una baja muy importante y si viene el Aston Villa con una cantidad de dinero bastante interesante no sería mala opción, pero bueno, veremos Ceballos si cambia de opinión o no y vosotros, ¿qué opináis de esto?